bienvenidos a este canal que se llama tarot deportivo en el cual voy a hacer una lectura toro para el partido entre el corinthians versus estudiantes de la plata por los cuartos de final partido de vida de la copa sudamericana temporada 2023 los invito a suscribirse activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos en para el corinthians empezar el encuentro queriendo poner justicia a favor para tratar de crear oportunidades claras de gol que es tener a aprovechar tratando de cortar los ciclos de rival para generar el juego de quienes no tienen tiempo no querer tener una disputa con el rival por situaciones del bar finalizándose en encuentro despidiéndose del partido de vida con un resultado negativo mientras que para estudiantes se empezará el encuentro queriendo oportunidades claras de gol que van a marcar en algunos primeros minutos del partido y así tener un maniquí libre en la cancha para ir victoriosos al segundo tiempo con un buen semblante finalizando así el encuentro teniendo un poco más fluidez de juego debido a que en esta lectura de tarot me estaría indicando que terminarán empatados y ahora voy a ver con el otro más de tarot para poder confirmar esta predicción sabiendo que este partido se jugará este próximo martes 22 de agosto de 2023 partido que se jugará en brasil y definiéndose en argentina en partido de vuelta bien para corintián se empezará el encuentro queriendo renovarse para este partido con una buena renovación algunos jugadores que van a probar en este partido tratando con las manos que piden técnico en este encuentro ya que en el segundo tiempo van a tomar decisiones arriesgadas para poder terminar el partido con un buen trabajo de partido con una buena jornada deportiva mientras que para estudiantes se empezará el encuentro teniendo una buena distribución de juego queriendo mantenerse con cero para renovarse en el segundo tiempo teniendo una buena distribución de juego finalizando así el partido queriendo destacar ser un jugador para poder encontrar de vuelta el partido ya que en esta lectura de tarot me estaré indicando y confirmando que terminarán empatados esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en la próxima adiós